¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Picalio que los saluda por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hitman. Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio. Y si no se ha perdido el pasado, sabrán de que seguimos en el mismo mapa que hace varios episodios atrás, completando diferentes desafíos que nos quedan pendientes. Uno que vamos a hacer hoy, o que vamos a intentar gatillar hoy, es uno de ser el jaque o el jeque. Es un achievement o es un logro que también tiene el juego. Y un desafío que tendríamos que completar como desafío de oportunidad. Que si nosotros no lo empezamos desde un principio, el juego como que lo failea al poco tiempo. Se ve que el personaje que tiene ese traje, si lo tenemos que sacar, pasa algo dentro del juego. Entonces no podemos hacerlo después en lo que ya ha metido bien en el mapa. Otra cosa más que les quería comentar es que la mayoría de los que me están comentando, si les gusta o no les gusta cómo estoy publicando la serie, me están diciendo de que sí, que les agrada. No todo el mundo está de acuerdo de la forma como publico esta serie o este contenido. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a publicar una vez más lo que es el mapa, que ya veníamos en varios episodios. Si vamos a campaña, entramos de vuelta a lo que es el mapa. Sería este. Todavía tenemos un millón de desafíos por completar, pero para el próximo episodio vamos a saltar al siguiente mapa de lo que es la campaña. Para no hacerlo tan monótono. Como les digo, hay varias gente que les gusta, como estoy publicando el contenido, esa variabilidad de lo que es el desafío, completarlo y seguir completando otros dentro del mismo mapa. Pero hay otros que no, obviamente. Entonces por eso vamos a intentar variar un poquito la cuestión para que sea del agrado de todos. Hoy, como les decía, vamos a seguir haciendo ese desafío, el del jaque. Vamos a intentar tener que robar el traje de este tipo, que no tengo ni idea quién carajo es. Pero hay que buscarlo en el mapa con un objetivo o con un desafío de oportunidad. También por las dudas lo que vamos a hacer es esconder algún arma o algo en algún lugar. ¡Wapa! A ver. No, claro, esto ya está todo desbloqueado. Se estaba cargando. Esta es un arma nueva que desbloqueamos en el episodio pasado con silenciador. A medida que vamos completando lo que es desafíos, vamos ganando experiencia de maestría. Y cuando nosotros subimos la experiencia de maestría, vamos desbloqueando ítems y cosas que podemos usar en este mismo mapa. No quiere decir que lo vayamos a usar en otro mapa siguiente, porque tenemos que desbloquear esa maestría en el otro mapa. Es independiente uno del otro. Pero en este, por ejemplo, como pueden ver, ya tenemos el arma característica de 47. La silenciada. Tenemos ya este rifle, que en realidad es un, no sé, un SMG silenciado. Tenemos también este franco silenciado. No sé si está silenciado ese franco. Me parece que sí, pero igual no importa. Lo que vamos a hacer es eso. Vamos a tener que arrancar, empezar a hacer lo que es ese evento. Vamos a elegir otro lugar donde empezar. Empezamos en la cocina. ¿Esto qué es? Son los vestuarios. No tengo ni idea dónde es eso, pero no importa. Vamos a llevar, ¿qué llevamos? ¿Llevamos cable? Vamos a llevar la ganzúa. Vamos a cambiar, no sé si llevarme la jeringa. Me voy a llevar la jeringa por un tema de que a la modelo, esta espía que es en el tercer nivel, hay un tipo de kill que tenemos que robarle su veneno para matarla a ella envenenándola. No sé cómo lo vamos a hacer eso todavía, pero si hoy lo podemos locatillar de alguna forma, más vale llevar esta jeringa y ya llevamos el, no sé si tengo que llevar el repuesto. ¿Qué es esto? Vial de sedante. Claro, el vial de sedante es que la duerme. Y esta es una jeringa, jeringa moderna con veneno letal. Esta es perfecta para metérsela en el cuello así de una y ya está. Y la matamos ahí y desbloqueamos el logro. El otro es para dormirla y esta es para matarla de una. Muy bien, ya tenemos un punto de dónde arrancar el mapa. Este objeto infiltrado, no voy a usar ninguno. Voy a infiltrar uno nomás por infiltrar. A ver, ¿qué ponemos? No, no, no. Tiene que ser uno que sea exterior en el sótano y metemos el franco. Muy bien, vamos para el juego. Bueno, arrancamos en los vestuarios. Vamos a marcar de una lo que es el objetivo de oportunidad del jaque para poder ver dónde carajo tenemos que ir. Para un poquito. Oportunidad. Este sería el que tenemos que encontrar rapidísimo para robarle su traje y obviamente poder seguir haciendo ese objetivo de oportunidad. ¡Pah! Tenemos que ir a la loma del orto. Acá hay Black Claremore. Bueno, gracias. Esa herramienta nos va a servir. ¿Sabes lo qué? Buenísimo nos va a servir. Estamos en el sótano. ¿Dónde está aquello? Está en la... Calculo yo que debe estar en la entrada en la fórmula roja. Bueno, vamos rápido por ahí a ver qué encontramos. Estamos acá nomás. Ah, la mierda. ¿Qué onda? ¿Y esto? No sé qué estás leyendo. Investiga la suite del jaque al ya no sé qué carajo. ¿Dónde mierda? Uh, segundo nivel. Mierda. Bueno, voy a tener que hacerme el loco con este traje y subir hasta allá arriba. Me gustaría, me parece, sacarle un traje a uno de los bartenders para poder moverlo un poco más libre. Porque este es un cocinero, así que no está muy efectivo que digamos. Bueno, me dio una vuelta entera por los exteriores y las escaleras que dan a los sótanos. Y no están los locos bartenders que gatillan el diálogo para hacerle el trago al... ¿Cómo es? A uno de los objetivos. Así que no sé. Vamos a tener que meternos así a huevo. Voy a buscar alguna tubería que nos podamos meter. Y a suerte en pila, boludo. Esto, en realidad, acá en los bordes no hay ninguna. Ah, la mierda. Esto que es un policía. No pasa nada, flaco. Soy un cocinero. El cocinero oficial del evento. Así que no te preocupes. Bueno, acá hay una tubería. Fuck, va a estar complicado para encontrar una tubería. Este loco está peleando porque no le dejan entrar con ese auto. Ya escuché dos veces el diálogo que hace con el loco, con el seguridad. Bueno, esta es la entrada de la alfombra roja. No voy a poder entrar con este traje, obviamente. Me van a cagar a pedo. Así que por acá tiene que haber alguna... Fá, loco, estoy re lejos del apartamento. ¿Dónde mierda hay una tubería cuando uno la quiere, hermano? ¿Puedo pasar por acá? ¿Me dejan? ¡Ulala, the chef! ¡Ulala, the chef! Para, loco, quiero una pestera tubería. No puede ser que no encuentre una tubería, hermano. ¿Dónde están? Bueno, acá encontramos una. Al fin, loco. ¿Qué lo parió? Acá no hay nadie. Va a ser un poco raro que un chef esté subiendo por una tubería, ¿no? Pero bueno. Ah, mierda. Escuchale caminando ahí. What the fuck? Son tremendos ciegos estos guardias, hermano. Estoy ahí nomás. Y los tipos no me ven. Ah, ah, ah. Pará, pará, pará. Que me estoy pasando, boludo. Pará, pará. Es por acá. Apartamos el X. Muy bien. Esta ventana está cerrada. Esto va a estar divertido. No sé cómo voy a mover acá arriba vestido de chef. Porque no puedo estar vestido de chef. Nos equivocamos de traje, en realidad. Ahí hay alguien. No, 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 no. Pensé que había una persona ahí. Nada que ver. No. ¿Hay una persona ahí o no? Es un jarrón, me parece. Nada que ver. No, 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 no. Ay, me equivoqué. Pensé que se había tirado el tarado. Vamos con una ventana abierta y... Ah, no puedo. ¿Qué pasa, flaco? Ah, tengo que estar en la parte de abajo para poder hacer esta locura de ir agarrándose por el borde. Vamos con una ventana abierta y vamos a tener que entrar hasta el apartamento del jaque. Acá tenemos al técnico de los fuegos artificiales. Vamos a intentar sacarle el traje. A ver, flaco. Subí, subí, subí. ¿What the? Mierda. ¡Ah, hay guardias acá y todo! Mierda. Bueno, voy a intentar hacer lo mismo que acabamos de hacer, pero que este tipo no me detecte. Flaco, ¿qué te pasa a vos? ¡Oh! ¿Hay el maquerequilombo? ¿Qué maquerequilombo? Le meto la crowbar en el medio de la cabeza. ¡Mierda, flaco! Se fue la mierda. Ah, puedo subir por acá. Mirá, no me he dado cuenta de esta ventana. Vamos a hacer lo mismo. Entramos por acá y le sacamos el traje al loquito este. A ver, si no nos mandamos la misma cagada que recién. El loco está ya parado en la azotea. La azotea no, el balconcito. Voy a meterme por esta ventana. Dale, boludo. ¿Es acá? Sí, dale, subí. ¡Vamos! No, metete. No hay nadie. Allá está el objetivo pintado de rojo. Y creo que acá había un bartender antes. Sí, hay un bartender acá hoy. ¿Cómo carajo me detecta el sorete? A ver si le puedo atraer la atención con la herramienta. No, creo. Mierda, hay mucha gente acá. ¿Este flaco se va a quedar ahí eternamente? Pará, ¿cuántas herramientas tengo? Tengo una sola. No tengo nada más para poder llamarle la atención acá. ¿Qué puedo tirarle acá? ¿Qué es esto? A ver, flaquito. ¿Qué es esto? Ah, la llave del bote es esto. No dije nada. No tengo nada más, boludo. A ver si con esto lo puedo atraer. No, ni un pedo, boludo. ¿Es aquel? ¿Es aquel? ¡Sí, boludo! ¿Qué demás? Quedate quietito acá. Tenés un oído de halcón, para un cacho, hermano. Y allá tenemos un pueblo para poder esconder el cuerpo del loco. ¡Flaco! Me parece que me quedo con el traje de este loco. Vení, loquito. Vení, vení, vení. Nos vemos. No, en realidad le voy a sacar el de pirotecnia. Porque va a ser mucho más... No, no, no. Eso no. Apagá la cosa esta. Bien. Sacale el traje. Parate. Vamos a cerrar la puerta esta para que el loco no se alarme de los fuegos artificiales. Este tipo no tiene ninguna... No, no, pelotudo. Me equivoqué. Mal yo, mal yo, mal yo. Con este, vuelta el traje y agarra... Me equivoqué, tecla. Agarra el cuerpo. Vamos a esconderlo dentro de aquel mueble. Pronto. Vamos a probar... Seguir con este traje. Porque me parece que el traje del técnico de fuegos artificiales... No sé si se puede mover con data en libertad arriba. Lo que vamos a hacer va a ser una copia de seguridad acá. Tranquilamente. Vamos al cuarto del jaque. Que está allá en el otro extremo. Tengo que pasar... Acá me tendría que mover tranquilo. Porque como les digo, los que son bartenders en este piso... ¡Wow! Estamos en el segundo piso de lo que es el desfile. Para un cachito. Acá, frente mío, tendría que estar lo que es la habitación. ¿Dónde estoy yo? Para un cachito. ¿Arriba de este lugar? No me queda claro dónde carajo es. Porque ahí no voy a poder pasar. Están las puertas cerradas. ¡Ah! Ta, 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 ta. No es muy complicado. Como les digo, me puedo mover como data en libertad. ¿Quién está ahí adentro? ¡Oh! Y encima tenés seguridad. La puerta, sorete. Para un cachito. ¿Puedo entrar acá? No, no me dejan entrar. Bueno, ganzúa contigo, dale. Forzate la puerta. Nadie te está mirando. Allá del otro lado tampoco hay nadie. Acá adentro hay gente, eh. Así que tenemos que tener cuidado. Seguridad. Bien. Herramienta. Andá para allá. No se mueve o no se mueve o no se mueve. ¡Puah! Tremendo barullo, boludo. Para un cacho. ¡Ah! ¡La mierda! No pasa nada, flaco. No pasa nada, no pasa nada. ¿Se mueve? Sí se mueve. A ver, a ver, a ver. Uy, se puso de espalda justito. Para, flaco. Mirálo, boludo. Son medio... Son medio bobos, loco. Son medio bobos, en serio. Se puso pegado a la pared así como diciendo... Acá no hay nada. Y el tipo mirando contra la pared. ¡Ay, mierda! Pensé que había entrado alguien, boludo. Nada que ver. ¿Dónde puedo esconder el cuerpo de este loco? Ahora. Porque en realidad... Si me lo llegan a encontrar, ya tengo un poco en el horno. No sé si quedarme con este traje, eh. ¡Mierda! No, 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 no. Iba a salir a chumnear allá afuera a ver si había algo. Pero no, no, no. Me voy a quedar quietito. Vamos a investigar esto acá. Acá... ¿Qué tengo que investigar? No me jodas que no es acá. Sí, ya investigamos el cuarto. Me está gatillando otro objetivo. Disfrázate del jaque. ¡Ay! No me jodas que viene para acá el jaque, boludo. Yo no te puedo creer, vos. No te puedo creer que si viene para acá estamos en el horno. Porque no voy a poder esconder el cuerpo. ¿Esto lo puedo abrir? Traigo el cuerpo para acá. Pará, pará, pará. Me recagó. Pará, vamos a fijarnos acá. Capaz que lo podemos meter acá. Mirá. Agarra el cuerpo. Agarra el cuerpo. No me da pelota el guacho este cada vez que le doy a la tecla. La tecla no es muy cómoda tampoco. ¡Ah! Mirá acá. Acá, 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 acá. Divino. Divino. Y ahora sí. Vámonos hasta la marca donde está el supuesto jaque. A ver si lo podemos encontrar para sacarle el traje. Estoy viendo que este guampudo está subiendo al tercer piso. Ay, allá está. Mirá, boludo. ¡Wow! No puedo pasar por acá, boludo. ¡Uy, boludo! ¿Dónde carajo te saco el traje ahora? ¿Puedo pasar por acá tranquilamente? ¡Uy, loquito! Se me complicó. Tengo que agarrar de vuelta el fierro afuera para poder subir al tercer nivel. ¡Mierde! Con este traje de seguridad me parece que no voy a poder entrar. ¡Carajo! ¿Dónde hay una puerta para poder salir? Tengo que agarrar una tubería para subir al tercer nivel. No puedo pasar por la escalera para que hay un guardia de seguridad que me detecta. Bueno, me saltó oportunidad fallida. Se ve que nosotros tenemos un tiempo límite hasta el tipo que llega al tercer nivel. Ahí se ve que se reúne con la loca esta y la failea. ¡Pam! Complicado, complicado este panorama. Me parece que lo que voy a hacer voy a empezar de vuelta el mapa o el escenario de cero con un traje que empecemos muy cerca o dentro de lo que es las instalaciones en el segundo piso o en el primer piso, veremos dónde. Y ahí nos vamos derecho a buscar el objetivo porque si no, no nos va a dar en los tiempos. Mientras estamos intentando subir al tercer nivel, ya el objetivo llegó al tercer nivel y ahí la faileamos. Vamos a empezarla de vuelta. Bueno, empezamos con el traje de lo que es el técnico de escenario. Empezamos en el segundo nivel. Ahora lo que voy a hacer es entrar de vuelta a la habitación del jaque. A ver qué onda. Ya fuimos a leer el papel allá cerca de lo que es la entrada de la alfombra roja. ¡Ah, no me jodas! ¡Ahí está ahí el jaque, boludo! ¡Lol! ¡Pam! ¿Y ahora cómo hago? ¡Mierda! Pará, ¿tengo alguna forma de tirar algo ahí adentro? El tema es que acá hay un loco de seguridad. Un tremendo trabuco. ¡Acá está el jaque! ¡Ese es el jaque! Bueno, llegamos bastante rápido. ¿Cómo carajo puedo gatillar? Ah, mirá, acá hay un contenedor para guardar armas cuando encuentran las cosas. ¿Qué pasa si tiro esto? ¡Lol! ¡Pasa eso si tiro eso! Pensé que íbamos a generar alguna distracción y no. ¡Venga, boludo! ¡Mirá eso! ¡La recagué! Voy a tener que cargar la partida y ver de entrar acá. Si entro, me detecta este. ¿O no, eh? Sí, están los dos con punto blanco, ¿no? Obviamente, me van a detectar. Si me vengo para acá... Rápido, rápido, rápido. Bueno, acá voy a poder llamarle la atención a alguno. Si tiro esto, a ver qué pasa. Bueno, tiro este candelario. Puedo tener que analizar. Ah, mirá, le puedo atraer la atención a este guardia tirando el candelario. Muy bien, vamos a cargar la partida. Nos metemos corriendo al vuelo. Ah, tengo que hackear la puerta. Hackear. Forzar la puerta. ¡Ay, no! Me dio con la canzúa. ¡Boludo! El guardia que lo me detectó de pedo. Estamos para caerla hoy. ¡No, no, 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 no! Nadie me detectó. Tirate esto. A ver qué onda. Ahí, nos pegamos con espacio. Cosa que el tipo no nos vea. Ahí viene el guardia. Espero que no me vea acá. ¿Me ve? ¡No, no, 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 no! ¡Dale, boludo! Vení para acá. Pará, pará. No tengo herramienta. No tengo nada. La conciencia. ¡Flaco! Sí, es extraño. Sí. ¡No! ¡Mierda! ¿Me detectó? ¡No, no me detectó! ¡Mierda! ¡Se está investigando el área! ¡Wow! ¿Qué pasó, flaco? No sé si fue porque me detectó. O porque está, quería venir a mirar. ¿Dónde está el jaque? Está allá. Todavía sigue ahí adentro. Bien, loquito. Y... ¡No! Pica. Siempre me equivoco de tecla. ¡Oh, qué tarado! Ponete el traje de vuelta. Y vamos a lubriarlo para guardarlo ahí el cuerpo. Vení para acá. ¡Ay, por favor! ¡Ahí! Muy bien. El jaque que se queda ahí. Que se queda ahí. Soy el de seguridad ahora. Así que no me tiene que decir nada. Puedo entrar tranquilamente a sacar el traje. Acá hay una pistola. Este, F. Agárrala. Soy... Parte de seguridad privada, flaco. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. ¡Amigo! ¡Dame el traje, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Muy bien! Le sacamos el traje al jaque, boludo. Qué demás. Este, ahora sí. Este lo tengo que esconder a... Donde está aquel. Y no vamos para el tercer piso. Donde está la subasta. Que ahí vamos a hacer alguna que otra cosita más. Quiero ver a ver si me dejan pasar por la puerta. Sin muchos problemas. ¿Dónde era la puerta para el tercer nivel? Acá. Sí, ¿no? ¿Puedo pasar tranquilamente? ¡Oh, Vio Alteza! Todo despejado. ¿Qué más? Es un placer tenerlo aquí. No me gusta los antiguos días, pero es fácil. ¿Me están hablando a mí? Mr. Sheik, qué honor. ¡Uy, qué honor! Todo el mundo... Dahlia Margolis. Gracias. Supermodel turn spy monster. Hay un artículo que viene. Coalición ofensiva. Debería que lo encuentras. Debería que lo encuentras interesante. De todas formas, mi staff está a tu disposición. Todo el mundo se moja conmigo. ¿Qué onda? Gracias, querido. Gracias. Ahora sí me puedo mover tranquilamente por el tercer nivel. Este loquito se ve que es muy importante. Muy importante. Y entonces por eso. Todo el mundo le hace reverencias. ¿Qué carajo? Ah, esto es para empujar. Uh, tenemos dos kills que son para empujar los objetivos. Me he olvidado de esos dos kills. Tenemos dos desafíos. Que tenemos que empujar, por ejemplo, a la loca para el precipicio. Y al tipo, al viejo pelado, a tirarlo al río del zar. O algo así, no sé cómo se llama el río. Bueno, tenemos que sentarnos para participar en la subasta. ¿Dónde está el objetivo? ¿La loca? Ah, está allá. A ver, ¿qué está haciendo? Ah, decía que iba a decir algo. Acá está hablando con el guardia personal de él. De ella, mejor dicho. Lo que puedo batillar acá, primero, es guardar la partida. Para no hacer ninguna locura. Voy a probar el tema de matarla con la jeringa. A ver qué onda. Ahora, voy a parar atrás de ella. No sé si me lo va a contar como... Como... Matarla envenenada. A ver, a ver, a ver si me lo cuenta del desafío. ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Me lo contó o no me lo contó? ¿Me lo contó? ¿Qué pasa, loco? Ah, piñasa contigo. Me cagaron a tiro. Vamos a tener que envenenarla con el tarrito de ella. No sirve meterle un jericazo de veneno. Ese desafío sí que va a estar zarpado de completarlo. Bueno, vamos a sentarnos en la subasta y a ver qué pasa. Creo que antes de sentarnos en la subasta tenemos que hacer alguna que otra cosa. Por eso hicimos una copia de seguridad antes. A ver qué sucede. Vení, loquito. ¿Dejar de qué? De camuflarme. No quiero dejar de camuflarme. Puja por un artículo como el hacke. ¿Pero cómo pujo? Eh. Esa es la oportunidad completada. Está, básicamente era eso esta oportunidad. Me estás jodiendo. Uy, boludo. A ver aquella. ¿Qué está haciendo? El problema es que no tengo ni un ojo. Para, 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 para. Para, 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 para. Ah, allá afuera está luego. No, no, no te dé la, no me dé la espalda, boluda. Te quiero sacar el veneno. Y, básicamente, quiero que después te encuentre alguien. Acá está el veneno. Bien. F. Ahí lo agarramos. No tengo ningún... Ah, la fuga chaquilla no la encontró. No la veo de pedo. Tengo que tirar algún objeto o algo acá. Para que la gente se alarme. Por ejemplo, esta pistola. A ver, flaquito. ¿Puedo tirarla? No me deja tirarla. Como que no me la puse. Sos un idiota. Ahí. No, esto es para disparar. A ver. Ahí la encontraron. Ahí la encontraron. Bien. Quiero que la despierte. Para así después la podemos envenenar con el tarro de veneno que la acabamos de sacar. La van a despertar. Sospechoso. No, no, no. Sospechoso la mula. Yo estoy en la subasta. No me juega. Sentate, boludo. Yo estoy en la subasta, tranquilamente. ¿La despertaron o no? Si yo la dejé inconsciente. Ah, ahí la están despertando, mirá. What's going on, buddy? No pasó nada. Acá no pasó nada. Y bueno, para venenarla a esta loca tenemos que agarrar el traje del bartender. De mí no van a sospechar. No pueden sospechar, boludo. ¿Por qué tienen el punto blanco arriba? ¿Por qué van? Posiblemente muerto. Marcolis está abajo. ¿Qué? Mierda. Se está complicando la cosa. De mí no están sospechando. Tengo que esperar que se le vaya el icono blanco. Para que obviamente se pueda escapar de... No, 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 no. Ay, casi me detectan, boludo. Pará. ¿Puedo tirarme? No, flaco, andá para allá, dale. No, no vengas para acá. Ay, no, mierda. ¿Balcones, Tali? Balcones, Tali. Mierda, ya viene uno con un punto blanco. Vamos a tener que, no sé, movernos y evitar a esta gente hasta que se vaya la alarma. Bueno, en este ratito lo que hice fue sacar un traje de guardia. Y lo escondí allá en el ático. Uno de los skills que tenemos acá es matar a esta loca con el candeladrio. Con el candeladrio. Así que vamos a tener que tirarlo de alguna forma. Acá, no, esto es una alarma de incendio. ¿Cuál sería este candeladrio? Bueno, vamos a tener que usar la silenciada y después cargo la partida. Ni flaquita. Ahí tenés. Nadie se enteró de nada. Y ahí me tiene que gatillar el... Ah, maté a loco en la subasta también. Pobre tipo. Gatillame el evento. Ahí está, ahí está el logro. Bueno, el siguiente que tenemos que hacer en este lugar... ¿Por qué me estás mirando? Ah, hay un muerto de seguridad con un punto blanco arriba. El siguiente sería envenenarla. Y para eso tenemos que sacar un traje de bartender. Ir a lo que es la cantina, como quien dice acá afuera. Me están mirando, me están mirando. Mierda, me están mirando. Ah, mierda, acá no es. Bueno, tenemos que ir a la cantina y meterle el veneno en el vaso para que ella se muera envenenada. No es muy complicado, así que vamos a hacerla. ¡Qué ingenuo que sos, cantinero! ¡Qué ingenuo que sos! ¡Sos muy ingenuo, loco! ¡Demasiado ingenuo, hermano! Este, agarrale el traje. Me tengo que saber el trabuco este que tengo en la espalda también. Vamos a agarrar el cuerpo. Lo voy a esconder donde está el otro guardia de seguridad ya metido. Listo, y el arma la vamos a dejar escondida por acá atrás. Cosa que nadie la encuentre, porque si la encuentran estamos un poco en el horno. Vení, ponétela. Y con el G la dejamos en el piso. ¡Muy bien! Ahora nos vamos a salvar. Y a esperar a esta loquita, que tenemos que envenenarla. Este, pará, acá está la llave inglesa esta. Llave francesa, inglesa, americana. Brasilera, ya le puse tantas nacionalidades a la pobre llave que ya... Ya no sé de dónde es. ¡Oh, querida! ¿Por qué tengo que caminar por dónde venís? ¿Por qué no caminás vos, pelotuda? ¡Vení! ¡Veneno! Esto es bastante simple. Ahora tengo que esperar a que venga la loca de vuelta para acá. ¡Y se muera envenenada! Ahí viene mi amiga. Estimada, tengo un trago ideal para vos acá. Te va a caer tan bien que te vas a morir del suspenso. Del suspenso. Te va a caer un poco mal al estómago. ¡Dale, loquita! Mejor me voy moviendo. Porque esta gente va a empezar a sospechar el bartender. ¡No! ¡Bien hecho, 47! ¡Ok! Esperá, no, 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 no. ¡Un serio accidente! ¡Pará que yo le hago respiración! ¡Respiración! ¡Le hago respiración! No, no le puedo hacer respiración. A ver, hay otro kill que tenemos que gatillar con esta loca. Y con el loquito del viejo canoso. Son dos objetivos que tenemos que matar con gas. O una explosión de gas. Por ejemplo, entramos en asesinato. Bueno, hay uno que tenemos que empujarnos. Y que la loca cae arriba del tipo. No sé cómo carajo vamos a hacer eso. Velocidad terminal. Empuja a Dali, que es la mina, sobre el viejo. Y miren la foto. Está la loca en un balcón. Y el tipo ya bajo el todo. No sé cómo vamos a gatillar ese evento. O con qué puntería lo vamos a hacer. Pero el que vamos a intentar gatillar ahora. Sería el de matarlos con gas. Malos hábitos. Elimina a Dali. La loca. Con una explosión. Estas son las máquinas de gas. Tenemos la herramienta en el inventario. Como para poder manipularla. Y el otro sería también. O sea, eliminarlo con una máquina de gas. Este debe ser en la entrada. Lo que es la alforma roja. Si mal me equivoco. El tipo se pone a fumar en ese lugar. Pero primero vamos a tener que cargar la partida. Mirá, le está tocando el brazo. A ver si tiene pulso. No, no. La está mirando. Está muerta, boludo. Está muerta. Pará que yo le hago respiración boca a boca. Boludo, la estoy ayudando. Y todo el mundo se alarmó. La quiero ayudar. Váyase en a cagar, loco. Váyase en a cagar. Que se les muera la loca ahí en el piso. En realidad ya murió. Vamos a cargar la partida. No estoy encontrando la forma de cómo matar a esta loca. Con una explosión de gas. Porque la loca hace siempre el mismo recorrido acá arriba. Viene acá. Toma un trago. Se pone a hablar con un par acá adentro. Va a su oficina donde está la computadora. Que ahí no hay nada. Y después vuelve al mismo recorrido. A donde está la copa. O sea, no hace mucha diferencia en lo que es el recorrido. Y acá no estoy viendo que haya nada para poder meterle que reviente. Inclusive está este guardia que después de un rato se va con la secretaria del objetivo. ¿Cómo es? Una tijera. No me interesa. Ya tenemos una. Acá no hay ninguna máquina de gas ni nada. No tengo claro cómo carajo hacerlo. Sinceramente no tengo claro. Lo que podemos hacer en principio es ir a buscar al otro objetivo. Al viejo canoso. Que sabemos que en algún momento se pone a fumar en la entrada de lo que es la alfombra roja. Si mal no me equivoco. Vamos para ahí. Y bueno, matamos en principio a ese. Y después volvemos para acá arriba. A ver cómo hacemos con esta loca. Vengo siguiendo a este loco hace bastante loco. No puedo darle nada de caña. No sé. Esto lo estoy interactuando. En su momento nos quedamos electrocutados. Y acá hay un interruptor. A ver si pasa algo. Ahora eso está electrocutado. Si se muere electrocutado, bueno, capaz que me lo cuenta. No. Ahora voy a tener que tener cuidado. Vamos a dejarlo apagado. No sé, cosa que electrocutemos a otro que no tiene nada que ver. Lo que hice fue en la alfombra roja, en la entrada de lo que es este edificio. O este castillo, lo que venga a ser. No sé qué carajo. Activé las dos bombas de gas. Básicamente lo que hice activar fue que sacara gas estas lámparas. Para ver si este tipo va de una buena vez para allá a fumarlo. Como que no sé qué onda. A no ser que eso lo tengo que batillar al principio de lo que es el mapa. Este tipo da vueltas y vueltas y vueltas en todo este primer piso. Y está siendo bastante complicado que vaya para aquel lugar. Acá está llegando al escenario. Y bueno, el primer piso está para allá. O sea, el primer piso, perdón, la entrada. Está para aquel lado. Así que no sé qué vamos a hacer. Ahí atrás está el franco que habíamos puesto para que spawneara en un... Bueno, en un cofre secreto. Acá lo tenemos. Ahí adentro. No lo voy a sacar porque si no va a ser tremendo quilopo. Para usarlo tenemos que después agarrar todo por el sótano. Subirnos a lo que es la grúa. Y hay un desafío que es matar a los dos objetivos. Mientras se gatilla lo que son los fuegos artificiales. En 10 segundos uno del otro. O sea, está bastante complicado. Y este... Ahí empezó de vuelta la rutina. Ahora empieza a dar toda la vuelta por acá. Habla con gente. No me queda claro cómo vamos a hacer este objetivo de que se muera una explosión. Voy a probar, me parece, empezar de vuelta el escenario. Y ya de una ir a activar lo que son las válvulas de gas. Y vamos a ver qué pasa. Si no, la tendremos que dejar para otro momento este kill. Bueno, me aburrí de dar vueltas por el escenario. Este tipo no sé qué onda, pero no va a los lugares donde están las bombas de gas esas o las lámparas de gas. Y bueno, este tipo no sé. Va a seguir dando vueltas en el escenario. No me queda claro muy bien cómo tenemos que gatillar ese evento. Lo que voy a hacer ahora, y vamos a intentar completar, es el evento de matar a los dos objetivos con francotirador. Tenemos el rifle ahí guardado. Ya se lo mostré en lo que era la escalera, abajo de la escalera, en un contenedor oculto. Esto lo spawneamos al comenzar lo que es el mapa. Lo que tenemos que hacer con este desafío es matarlos en la grúa con francotirador. Mientras están pasando los fuegos artificiales con el francotirador. Con una diferencia de 10 segundos uno del otro. Ya tenemos lo que es el control dentro de nuestro inventario. Ya lo fui a buscar fuera de cámara. Ahora ya gatillamos lo que es el reiniciar, lo que es el mapa, para poder ir a buscarlo. Porque ya teníamos perdido lo que era el evento en la otra partida. Así que ahora lo que tenemos que hacer es agarrar lo que es el rifle. Tenemos que ir hasta la cima de lo que es la grúa. Y ahí ver el tema de gatillar lo que es los fuegos artificiales. El problema que vamos a tener es que tenemos que agarrar todo por el sótano. Y obviamente acá van a armar guardias. Miren todos los guardias que armen. Claro, tengo un tremendo trabuco en la espalda, hermano. Vamos a tener que movernos hasta la grúa, que está bastante lejos. Nosotros estamos acá en la entrada de lo que es el edificio. Y la grúa creo que está por acá atrás. Panapito, querido. Vámonos por ahí a ver qué pasa. Bueno, atravesamos todo el sótano. Sin muchos problemas, la verdad. Y acá estamos agarrando para la salida. El problema es que tenemos gente acá. Qué desastre, vos. ¿No tenés que buscar otra salida? Para un cachito. A ver qué onda. Ponemos el mapa. La otra salida, la que tenemos, es por el otro lado. Acá está la cocina en el medio. Hay como 4 o 5 cocineros. Se nos va a complicar un poco la existencia. Es más. A ver, pará. Capaz que no. Es del otro lado de acá. Ay, mierda, mierda. Uy, casi me ven, boludo. Acá no hay nadie. Creo que no hay nadie. Acá tenemos que gatillar el evento. Que hablan estos dos. Y después se van. Está, perfecto. Uno de estos dos va a entrar. Y el otro se va a ir de esta escalera. Y nos va a servir para poder escapar. O básicamente pasar por este lugar. Y poder salir hasta lo que es la grúa. Vamos a esperar que termine de hacer el diálogo. Y bueno, vamos a tener que buscar la grúa. A ver qué onda. Ahí está entrando el flaco. Vale, loquito. Te quiero partir al medio. Bueno, guardate la crowbar. Casi le meto crowbar en el medio de la cabeza. No sé si lo mata o lo deja inconsciente. Pero por las dudas. Ante las dudas. Más vale ahorcarlo así a mano. Bueno. Bien. Se metió. Uy, boludo. Toda la gente que hay acá. Hay algún caño o algo acá. Pa, no voy a poder pasar nunca por acá, hermano. Uy, boludo. Cómo se está complicando esto. No sé muy bien cómo vamos a hacer. Pero tenemos que salir al exterior con este francotirador. No sé cómo vamos a hacer. Así que hay que investigar un poco el área. Bueno, lo que estoy haciendo en la otra puerta es lureando a uno. Tiré la crowbar para la esquina. Sí, estoy yo. Flaco. ¡No! Carajo. ¿Me vieron? Sí, este me vio en realidad. ¡Mierda! ¿Este está de espalda? Ah, no. Este está mirando para acá. Pero es bastante simple. Tenemos que lurearlo con la crowbar esta. Y tal. Básicamente tenemos que dejarlos noqueados. Tengo que evitar que aquel me vea. Para que me gatille a los guardias. Pero como me detectaron voy a cargarla. A ver si puedo noquearlo sin que me detecten. Ya no trolice a uno. Lo guardé allá atrás. En el cajón que está para ocultar cuerpos. Lo único que hice fue tirar un hacha que había acá adentro para afuera. Atraerle la tensión. Y ahora tirar lo que es la crowbar contra la pared. Para que este tipo entre. A ver si entra. Ah, no. Tiene que estar abierta la puerta. Igual queda este solo ahí en la escalera. Así que no. Si la barro mientras se está subiendo no va a pasar nada. Mi flaquito. What the fuck. Ah, está. Nadie me detectó. Bueno, nadie me detectó. Boludo. ¿Qué onda? Ese kill estuvo raro. Bueno, kill. No sé qué onda, pero no fue un kill. Tirar el hacha esta. Agarrar la crowbar por las dudas. Vamos a agarrar ese cuerpo. Y vamos a esconderlo allá adentro del contenedor. Pronto. Ya tenemos el franco en la mano. Y acá afuera. Vamos a tener que tener mucho cuidado. ¿Dónde está la... La cuestión? ¿Dónde estará la grúa todo esto? Aquello que es la Torre Eiffel. No tengo ni idea. Boludo. El tema que no tengo ni la más remotidad. ¿Dónde está la grúa? Tiene que estar por acá atrás. Seguro que está por acá atrás. Yo estoy... Mirá dónde estoy yo, boludo. Bueno, vamos a tener que usar todo este lugar para camuflarnos de los guardias y llegar hasta acá. Que si mal no recuerdo, acá había una plataforma que nos subía a lo que era la grúa. Vamos a tener que ir hasta ahí, gente. No sé cómo carajo lo vamos a hacer así sneaky. Pero full sneaky. Nos está llevando un buen rato pasar todo infiltrado de lo que es la zona de guardias. Nosotros salimos de esta escalera. Tuvimos que pasar toda esta área que es básicamente un laberinto de cosas. Tenemos que saltar para el otro lado. Pasar el área donde está el helicóptero. Y acá estaría lo que es la grúa. ¡Fua! Loco. Me parece que va a ser bastante simple. Pero igual. Este... Está bastante hardcore por el tema que está plagado de guardias. ¡Ay, boludo! ¡Ay! Me puse a correr y al lado mío había uno. Un guardia, digo. A ver qué onda. Si puedo saltar para abajo. No, no me deja. A ver si puedo pasar todo por abajo acá. No, boludo. Allá está la grúa, como la pueden ver. ¿Puedo agarrar todo por la parte de abajo? No me deja, creo. No, no me deja. Ahí abajo hay guardias. Así que tenés cuidado. Pica. Bien. No estamos muy lejos. Tengo que agarrar solo esta área. Pasar bastante sneaky. Y no va a ser muy complicado. Porque de este lado creo que había poco guardia. Lo más complicado ya lo pasamos. Y después de muchos intentos, llegamos a la grúa. ¡Qué la parió! Mirá que costó llegar hasta acá. Costó un poquito. Es más bien sneaky. Que no te vean. Distraerlos con cosas. Tirándole objetos y esa cuestión. No es complicado. Pero tiene que estar... ¡Mierda, mierda! ¿Qué fue eso? Un costocircuito ahí. No sé qué carajo. Esto va a estar interesante. Porque desde acá tenemos que matar a los dos objetivos. Bueno, como pueden ver. Están allá. Nosotros cuando batillemos los fuegos artificiales. Estos dos tipos se van a arrimar a algún balcón o algo. A mirar los fuegos artificiales. Después de ese tiempo tenemos 10 segundos para matar a los dos objetivos como máximo para pasar lo que es ese desafío. Lo que voy a hacer, voy a agarrar el control. El control, te dije. Esto va a estar complicado para irse. Activamos los fuegos artificiales. Tendría que haber guardado la partida, ¿no? Bueno, vamos a guardar la partida una vez acá para no tener mucho problema por si la faileamos. ¡Ahí! Ahora. Franco. No me queda claro. ¿No tiene zoom esta porquería? ¡Oh, oh! ¡Lol! ¿Qué es más? Esto ya lo habíamos visto en algún episodio directo que hicimos de la serie. Ya habíamos agatillado los fuegos artificiales. Quedaron muy demagos. Me ha encantado. ¿Dónde están? Bueno, allá arriba tenemos a uno. ¿No tiene zoom esta mierda? Yo no te puedo creer que no tengas zoom, boludo. Igual no es tan complicado. Lo pintamos con modo supervivencia, como quien dice. Y después, bueno, matamos al otro de allá abajo. Inclusive se ralentiza un poco el tiempo cada vez que apretamos el botón. No va a ser complicado. Dale, hermano. No tengo todo el día. Mientras disfrutamos un poco los fuegos artificiales. ¡No es eso! ¡Uhú! ¡Loquito! ¿Está allá abajo? Sí. Flaco. ¿Murió? No sé si murió. Ay, qué mala puntería, por favor. Ahí murió. Y ahora este. ¿Murió? Creo que murió. No sé si murió. Dale, boludo. ¡Ay, mierda! Está pegando. ¡Ah, ahora sí! Dame el objetivo. ¡Ah, no murió! ¡Mierda! ¡No, no murió el viejo trolo este, boludo! ¡Pará, loco! Le metí como cuatro tiros y no murió. Carajo, loco. No tiene sentido. Bueno, a cargar la partida. Viendo esta situación, me parece que este sería el otro desafío para matar los que se caiga la mina arriba del viejo. O sea, los dos que creo que quedan enfrentados como para que este, empujarla por el balcón y que se caiga arriba del otro. Bueno, esto lo vamos a tener en cuenta en algún próximo episodio. Ahora no es importante. ¡Flaquito! ¡Ay, mierda! Tiene de ley la bala, boludo. ¿Qué onda? Guardias alertados. Ahí murió uno. ¿Murió? ¡Ahí va! ¿No murió? ¡Ah, ahora sí! ¡Carajo! ¿Qué la parió? ¿Pero qué es un bala de salva esta, boludo? Vea cómo se prende el helicóptero, boludo. Dame el desafío. Con lo que me costó llegar a atacar, mano. Dame el desafío. ¿No me da el desafío? Yo no te puedo creer que haya costado un huevo hacer esto y no me haya dado el desafío. ¡No me dio el desafío! Yo no lo puedo creer, vos. Pará, pará, pará. ¿Dónde está el desafío que no lo encuentro? Evita que te descubran. ¿Básicamente me tengo que ir ahora o qué onda? ¡Ah, boludo! ¡Qué tranza! ¿Qué están viendo para acá? No, 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 no. Las bolas. Vámonos rápido hasta el helicóptero. A ver si eso... No, no, no. Tiré el arma. No quiero llamar la atención a nadie. Vámonos rápido hasta el helicóptero. A ver si me lo... ¡Están disparando a mí! ¡Ah, bueno! Tremendo fail lo mandamos. Sí, me están disparando a mí, sí. Ok, gente. Vamos a dejarlo por acá mientras miramos el espectáculo de fuerzas artificiales que ya terminó. Si no se va a extender demasiado este episodio. Ya se está extendiendo demasiado. Este desafío, bueno, lo haré fuera de cámara. La intención es esa. Matar a los dos objetivos con fracotirador en un lapso de 10 segundos uno del otro y después escapar del área o no ser detectado. Que ya me detectaron, así que lo failé por eso, digo yo. Si les gustó el episodio por todos los kills que hicimos o los que intentamos hacer como por ejemplo este o el like a botoncito y abajo cualquier comentario que me quieran hacer déjelo abajo que como siempre les doy una respuesta. Suscríbanse al canal para no perderse el capítulo de la serie o la serie que publicamos diariamente o lo directo los viernes y domingos. Tienen que estar atentos a las redes sociales los viernes y los domingos y cuando se avisa si se hacen los directos o no se hacen. Si no, nos vemos en ese episodio diario todos los días. Mientras me cagan a tiro. Nos vemos la próxima, gente. Le mando un abrazo grande. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!